Cuenca está lista para la vigésimo primera edición del Festival de Artesanías de América, organizado por el CIDAP. Así lo manifiesta su directora, Gabriela Vásquez. No es únicamente una feria, sino que podemos encontrar patrimonio vivo en donde tenemos muchísimas presentaciones de danza tradicional, de danza contemporánea, conversatorios con artesanos, vamos a ver demostraciones, teatro también muy importante y todo esto se complementa con una rueda de negocios internacional que nos apoya siempre el MIPRO y que también es trabajada directamente por el equipo del CIDAP para que artesanos y artesanas puedan recibir pedidos para todo el año. A esto se junta toda la gran y maravillosa feria y también este año nos acompaña Chile como país invitado. El país invitado es denominado así porque es un espacio de honor que se le da a varios países que han venido ya indistintamente, pero en este caso amigos latinoamericanos, hermanos, que traen una exposición de arpillera y que también traen su gastronomía. Todo dentro de la casona del CIDAP y también de los jardines del CIDAP. Y todo está volcado hacia la temática de la biodiversidad de América Latina en este año. La ambientación este año es maravillosa, está a cargo de Río Park, de este artista ecuatoriano que ha vivido muchísimos años fuera del país y que justamente acaba de volver a Cuenca. Es algo que va a destacar mucho y por otro lado, bueno, la curaduría del festival, de la feria como tal que está, bueno, sin igual, con una calidad altísima y con gente que viene de todo el país, entonces es una variabilidad absoluta dentro de las técnicas. Los recursos que genera el festival son en su totalidad para los artesanos que participan. El año pasado el festival llegó a una venta de un millón quinientos mil dólares para artesanos. Esos dineros van directamente hacia los artesanos porque ellos trabajan con sus compradores. Y algo que es muy, muy importante mencionar es que el artesano, la artesana que viene al festival del CIDAP, no paga ni un dólar, todo es gratuito. Del 1 al 5 de noviembre, más de 180 artesanos de Ecuador y del mundo estarán en la capital Azuaya. De todas las provincias del Ecuador, exceptuando Galapagos en este caso, y de nueve países latinoamericanos. Bueno, es Chile, que ya les había comentado, Colombia, Perú, Bolivia, está Brasil, hay personas también de Venezuela, viene gente de Argentina, se incluye la India, a pesar de que no esté en América Latina. Entonces, son varios países que presentan justamente su artesanía a través de sus grandes maestros que están viniendo o de otros artesanos que si bien no tienen todavía alguna mención, pero sí tienen reconocimiento del CIDAP. Una invitación muy cordial con todo el corazón para que las personas de todo el Ecuador nos visiten del 1 al 5 de noviembre en la calle Paseo 3 de noviembre y la avenida 12 de abril, entre el Puente Vivas Nos Queremos y el Septenario, en donde va a estar emplazado el Festival de Artesanías de América 21 edición del CIDAP.